Hablemos del sauce, que es muy interesante porque es para las personas que sienten mucho rencor, mucho resentimiento, mucha irritabilidad, culpan a los otros por sus fracasos, tienen incluso envidia, pueden llegar a tener, les puede molestar la alegría de los demás, están como en ese rol de víctima de por qué a mí, qué injusta es la vida, todo me sucede a mí, todos y todas en algún momento de nuestras vidas pasamos por estas situaciones y sensaciones, aunque no lo reconozcamos porque nos cuesta, responsabilizamos siempre a los demás por lo que nos esté pasando, como si todo el mundo estuviera en mi contra, me hacen la vida imposible, yo no me merezco esto, personas que viven como también en un manto de negatividad constante como todo está mal y todos son una porquería y no se pueden responsabilizar que sus propias actitudes y pensamientos y acciones son las que derivan en lo que esa misma persona siente, por eso Willow lo bueno que tiene es que ayuda a poder ver esa perspectiva, poder hacerse cargo y darse cuenta de que hey, yo soy la dueña de mi forma de pensar, de mi forma de accionar, por ende de darme a mí la felicidad, la alegría, aparte de que te brindas ya un manto de alegría, como de armonía, de poder disfrutar de la alegría de la otra persona, de no culpar, como no echar el bardo afuera cuando es interno, nos da solamente eso ya de por sí, pero también esta posibilidad de hacernos ver lo poderosas y poderosos que somos, de poder vivir una vida más alegre y que depende de nosotras, particularmente de nosotros, el hecho de que esto sea así, una de las características físicas muy de Willow es la artrosis, lo que se le llama creo que reumatismo crónico, ¿por qué? porque están tan reprimidos, tan contraídos de que todo está mal y que se yo se guardan mucho esas cosas también, porque lo expresan pero está ahí, es más mental que otra cosa, deriva en un problema de tensión muscular, rigidez total, descalcificación, cosas realmente físicas que nos limitan a la flexibilidad justamente, somos bastante inflexibles, cuando estamos en modo Willow, todo está mal, nos ponemos así como muy irascibles también, así que bueno, es buenísimo para hacernos cargo de lo que nos toca, dejar echar compas afuera y poder estar más contentos y contentas y ver el lado bueno de las cosas. ¡Gracias!